Costa Rica es capaz de construir infraestructura pública con eficiencia y calidad, destrabando proyectos de muchos años y reactivando la construcción. Entre 2019 y 2022 se invertirán 3,4 billones de colones en red vial, puertos, aeropuertos, infraestructura ferroviaria, hospitales, centros educativos y obras de saneamiento de aguas en todo el país. Mejoramos nuestras capacidades en modernización, digitalización de trámites, plan remedial de CETENA, actualización de reglamentos de construcción, urbanización, renovación urbana e inversión inmobiliaria. Ya estamos construyendo Circunvalación Norte, garantías sociales, ampliación de la Ruta 32, puente sobre el río Virilla en la Ruta 32, puente binacional Ciczaola, tramo Barranca y Cañas, ruta 160 entre Playa Naranjo y Paquera, mercado mayorista de la región Chorotega, aeródromos ubicados en Draque y Upala, mejoras y obra nueva en centros educativos en todo el país. Y vamos a ser capaces de construir intersección de Guadalupe y Rotonda La Bandera, tren eléctrico interurbano, tren eléctrico limonense de carga Telca, pasos elevados en Taras y La Lima, ruta 1 entre La Sabana y San Ramón, segundo tracto del programa Red Vial Cantonal 2, ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado en Limón y en Pacífico Central, centro regional de valor agregado agropecuario en Brunca y en Huetar Norte, hospital Monseñor Sanabria en Punta Arenas, hospital William Allen en Turrialba, mejoras en aeródromos y aeropuertos en todo el país. Con el claro liderazgo y compromiso de las instituciones públicas, la planificación a mediano y largo plazo y la articulación con diferentes sectores, logramos marcar desde ya una gran diferencia en la optimización de recursos, resolviendo cuellos de botella que generaban atrasos y sobrecostos. Recibiremos el Bicentenario con obra pública eficiente y de calidad, capaces de trabajar en equipo con un objetivo claro, Costa Rica.